En la mañana de hoy, los estudiantes de la institución educativa Aguas Clara salieron a protestar a la vía que de este corregimiento conduce el municipio de Ocaña, ya que desde días atrás la ausencia de un docente les ha generado gran afectación a su formación académica. Estamos insistiendo que se nos respete el derecho a la educación porque ya desde hace más de 25 días nos hace falta un docente, carecemos de docente, de un docente que nos dictaba las áreas de religión, ética, filosofía y esto nos ha dado muchas problemáticas porque tenemos que pasar tiempos libres y para el colegio venimos a estudiar, no pasar tiempos libres, entonces exigimos que se nos designe un docente rápido. Y por favor pedimos que se busque una plaza para la institución y no solamente una plaza que llene el hueco, alguien que de verdad haya salido de una normal o esté capacitado para dar una pedagogía. Los estudiantes manifestaron que pese a que esta situación ya está en conocimiento de la Secretaría de Educación Departamental, no han recibido una solución y en caso de que en los próximos días no sea notificado un nuevo docente a la institución, retornarán al cese de actividades.